Muy buenas tardes, buenas tardes desde aquí, ya son de la bella Florida Hoy nos tocó hacer unos chiles morrones, frititos, miren como están quedando Nada más llevan sal, chalecita y pimienta molida, pimienta Un bolchecito de pimientita, miren porque ya va el reloj, corre y corre Entonces después de que estén estos morroncitos, estos chilitos los separamos para que les pongamos a la comida como nosotros quiéramos Miren, acá yo ya había puesto a remojar unos tamarindos y ya media hora los puse a remojar y ya les estoy despulpando para hacer el agua, miren Estos si los puede usar después de que les quite la cáscara y los deja remojando el tamarindo por media hora mínimo Miren, se les cascara de voladita, entonces cuando haga usted su agüita ya va a estar todo bien, bien, bien Pero no lo cuele, o sea el chiste es que se le vean las semillitas, de que se le vea la pulpa Mucha gente le quita la, lo cuela y ay, para que verse tan fancy si queda bien sabroso así nada más Miren, ahorita después les voy a enseñar, miren y métanle la mano Usted como cocinera siempre trae la mano bien limpia Bueno, seguimos con los chilitos morrones, miren De hecho ya están quedando, miren Estos no necesitan mucho, para que estén bien crunchy sus chilitos, miren No necesitan mucho, ya con esos casi quedaron Miren, ya quedaron Ahora nos toca vaciarlos y reservar, ok Lo que les decía, miren Ya que vaciamos nuestros chilitos Que ya están reservados, ahora vamos a echar los corazoncitos Son corazoncitos de pollito En este sarténcito, en este mismo, para que les haya quedado el saborcito que dejó Los chilitos morrones Le pone tantita agua y sal Y lo tapa Le ponemos de una vez la sal El agua No mucha, nada más para que se cocinen Como quiera estos corazoncitos Son ligeritos Ligeritos de cocinar Miren Nomás que tape tantito Con eso, con eso tiene para Lo tapamos, lo reservamos En lo que terminamos de hacer nuestra agüita Miren Ya está quedando la agüita de tamarín Ya la puse a seguir La seguí echando más agua para que siga remojando Miren, otra vez corremos a nuestro huerto Y cortamos Hierba buena O menta O como le llame usted Miren Hierba buena O menta Para echarle que se cocinen nuestros Higaditos Miren Ya tenemos el bonchecito de hierba buena Miren Como está de bonita la hierba buena Miren Por eso es bueno sembrar Siembre para que no ande usted comprando ahí las hierbitas de olor O el sabor de la comida Venimos Las lavamos Las hierbitas que trajimos de allá Del Del jardín Y se las echamos A las A los corazoncitos Que ya se están empezando a hervir Ya se están empezando a hervir Los corazoncitos Como quiera todavía tenemos media hora Mi esposa llega a las 7 Y las niñas llegan 7 y media Una hora más tarde Pero miren Esto ya está quedando Lo voy a tapar Para que se termine de cocinar bien Miren En este punto Ajustamos con azúcar Para que ya nos quede Como nosotros Quieramos de sabor Ya después le echamos Le rellenamos bien Para ponerle ya Agua y el hielito Extra Ahorita vamos a ponerle la azucarita Para que quede buena Mientras tanto Los higaditos Miren Ahí están cocinándose Ahí la llevan Ya quedó La agüita De tamarindo Miren Miren Hasta con sus Sus semillitas Miren Eso es lo que les digo No le cuelen Para que se vea Que es de verdad Tamarindo natural No que luego le quitan Le cuelan Y así no Pareciera que le están echando Eso de sabor De bolsa Miren 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 Las semillitas Ahorita lo reservamos Lo metemos al refri Para que espere Todavía es temprano Faltan 20 Para las 7 Miren Ya pasaron 15 minutos Y le echamos el arrocito Bien Un arrocito Que por ahí tenía yo Para que no se echa a perder Ajustamos Nada más con sal Porque le faltaba Tantita sal Y ya Reservamos Tienen un arrocito Porque todavía les faltaba Un chinchín A los corazoncitos Reservamos Unos 2 3 minutos Que hierva Y ya les faltamos Los chiles Estos Para que ya Haga el conjunto Completo Hicimos el agua De tamarindo Y la reservamos Ya la metimos Aquí al refri Para que espere Un ratito A este arrocito Ya quedó Ya nada más Le vamos a ajustar Con los chiles Y ahí Esto es todo Se le apaga Se tapa Y quedó Bueno Se tapa Es decir Porque Voy a hacer Los frijolitos Esto va a acompañar Con frijolitos Los frijolitos Ya los tengo Aquí Ya nada más Falta de ajustarles Para que queden Refrititos Miren Son frijolitos Que tengo allí Como refritos Miren Se le ajusta Con poquita agua Y ya Con eso Es para que no Se echen a perder Miren Poquitos Nomás Para que alcance Para la cena Miren Esto Te lo voy a echar Todo completo Aquí Y ya Lo tapamos Y reservamos Ya están hirviendo Nuestros frijolitos Ahora sacamos Por ahí Tenemos un huevito Con longaniza Para calentarlo Y eso es lo que Vamos a terminar De cenar Miren Esto es lo que nos sobró De los taquitos Ahorita Lo vamos a sazonar Y le vamos a dar Otra vida Y verán Con frijolitos Uuu Esto está Bien Sabroso Ahorita Vemos Como Chorrito De mantequita Echamos Mantequita Y soltamos Esto Ya quedó Lista La cena Miren Aquí quedó Una carnita Que quedaba Ya trazada Ahorita Con frijolitos Y una salsita Bueno Por ahí Y ya llenamos Ya tardecito Todavía no llega Nadie Nadie No ha llegado En el parqueo Estaba así Me despido Desde aquí La bella Florida Jacksonville Florida Con un muy Bello Atardecer Mandándole Un especial Saludo A la señora María Fernanda Sánchez Del sur De Veracruz Y aquí Le estoy mostrando El chile Chilpaya O chiltepín Bueno Tengo entendido Que por allá Por su rumbo Le dicen Chilpaya Un fuerte abrazo A mi cuñada Lorena Que espero Y se la esté Pasando bien Por allí Con su amiga Salgan a echarse Unas chelitas Para que Se destrecen Un rato Saludos Desde acá Jacksonville La bella Florida Hasta la próxima Se les estime Se les quiere Bye Y ya les digo Saludos A María Fernanda Sánchez Del sur De Veracruz Y a mi cuñada Lorena Lorena Aparicio Y a su hijo Es mi sobrino Oli Bye Bye Hasta la próxima Bye Bye Y llegó papá Llegó papá Bañaditos Están bañaditos Llegó papá Niño Niño Papi Papi Que van a ser famosos En Youtube En Youtube Van a ser famosos papi Bueno Me despido Ahora si Ya llegaron Los que van a cenar Nos vemos Hasta la próxima Bye Un fuerte abrazo A mi suscriptora Y a mi cuñada Saludos Se les quiere Y se les estima Bye